¿Sabes por qué el cocodrilo no se come estas aves? Porque tiene que pedirles ayuda. El cocodrilo no puede alcanzar sus dientes y cepillarlos por sí mismo. Probablemente las únicas que nunca necesitan la ayuda de otros son las hormigas. Las hormigas saben hacer de todo. Han inventado profesiones, dominaron la agricultura, la construcción y el arte de la guerra. No ayudan a nadie y solo trabajan por el bien de la colonia. Pero hay criaturas que pueden someter a las hormigas y su inteligencia es igual a la de los humanos. La inteligencia de los córvidos, es decir, de las cornejas, los cuervos y sus parientes, es efectivamente similar a la de los humanos. Los científicos han podido incluso medirla. Por supuesto, los pájaros no pasaron las pruebas de coeficiente intelectual de los humanos. Eso sería extraño. Pero se desarrollaron materiales especiales para un grupo de cornejas de Nueva Caledonia. Los experimentos revelaron que las cornejas entienden más o menos cómo la física simple puede ayudarles a resolver un problema. El resultado es que la inteligencia de las cornejas se clasifica aproximadamente en el nivel de un niño de 7 años, lo cual es un indicador realmente bueno, especialmente para un animal que no es un primate. Ya sabes que los primates siempre van por delante. Pero cuando se trata de algunos experimentos en laboratorios, uno siempre se pregunta si las cornejas son realmente tan listas, o tal vez solo han sido entrenadas por esos mismos científicos para reclamar el descubrimiento. Steve, ¿por qué has escrito esto? No puedes ser tan desconfiado. De todos modos, la duda desaparece inmediatamente cuando se ve de lo que son capaces los córbidos en la naturaleza. Por ejemplo, esta corneja. Una corneja que está sentada en el grifo más ordinario porque debe tener sed, pero es un pájaro. Y un pájaro es físicamente incapaz de… Espera, ¿qué? ¿La corneja acaba de girar la válvula? No puedo creerlo. Realmente abrió el agua para beber en paz. Actúa como si no pasara nada fuera de lo normal. En general, el comportamiento de los córbidos puede ser a veces tan extraño y aparentemente tan ingenioso que es difícil de comprender. ¿Qué hombre, su sano juicio, se metería en un hormiguero y dejaría que las hormigas recorrieran su cuerpo? Pero eso es exactamente lo que hacen los pájaros. Las cornejas exponen a los insectos a sus patas y plumas, permitiendo a veces que decenas de hormigas recorran su cuerpo. Y no es por amor a las cosquillas. La teoría básica es que el baño de las hormigas ayuda a las aves a limpiarse y, en particular, a deshacerse de las bacterias y otros parásitos que puedan vivir en sus plumas. Las hormigas pueden aún comer algunos sin siquiera darse cuenta de que están trabajando para las cornejas, y algunos morirán por la exposición al ácido de las hormigas. Además, todo esto de aplicar las hormigas puede ayudar a calmar la irritación que se produce durante la muda, un bálsamo 100% natural para las pieles más sensibles. Y esto es, de hecho, bastante normal en el mundo animal. El baño de hormigas es bastante raro, pero las aves recurren a él para una limpieza profunda. Ya sabes, cuando el baño habitual y el baño de pico se vuelven insuficientes. Imagínate el shock de esa corneja que cayó por primera vez en el hormiguero y de repente descubrió que es agradable. Pero bueno, dejemos a las hormigas en paz. Al fin y al cabo, los górbidos han tenido mucho tiempo para aprender a utilizar las características del mundo animal para sus propios fines. ¿Pero qué pasa con el uso de humanos? Bueno, todavía no los mismos humanos, solo sus herramientas. Sinceramente, ni siquiera me creí de inmediato lo que estaba viendo. El cuervo vio la caña dejada por el hombre, entendió que debía ver un pez en el otro extremo y luego lo pescó. Y no se limitó a coger el palo y empezar a tirar de él hacia arriba en algún lugar, sino que entendió claramente cómo funcionan las cuerdas. Cuando le mostré el vídeo a Steve, pensé que él también estaría impresionado. Pero Steve me respondió con esto. A primera vista, parece que las cornejas picotean el hielo para beber. De hecho, suelen actuar así cuando pierden el acceso al agua debido al frío. Nada extraño. Y parece que esta corneja estaba incluso masticando la nieve, cuando de repente sacó un pez, cavó un agujero y de alguna manera adivinó que el pez estaría justo debajo de ella. ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo? Oh, mira, y la segunda corneja lo hizo también. Uno. Espera, ¿dos peces? ¿Eso es un estanque o una lata de conservas, eh? En realidad, los córvidos parecen aprender a aprovechar literalmente todo lo que les rodea. Hormigas, cañas de pescar, sistemas de agua, humanos… Y no estoy hablando de mendigar o incluso de robar bocadillos de las manos de los turistas distraídos. Pero volveremos a los turistas más tarde. Mientras tanto, aquí está la Torre de Londres. Al menos seis cuervos habitan sus terrenos. Tradicionalmente se cree que su presencia protege la corona y se consideran uno de los símbolos de la fortaleza. Por eso las personas los cuidan con esmero y las aves lo entienden. Un día, uno de los cuervos más longevos falleció. Por supuesto, hubo mucho alboroto y el otro cuervo se dio cuenta de eso. Y se hizo pasar por muerto también. Su actuación fue tan convincente que el cuidador encargado de las aves se lo creyó. Recogió el cadáver. En ese momento, el cuervo cobró vida bruscamente. Mordió al hombre en el dedo y, cito, estalló en una fuerte carcajada de cuervo. Dime, ¿por qué hizo eso? Parece que lo hizo solo por diversión. Aunque no todos los córbitos tienen ese propósito. Se trata de hurracas, también emparentadas con las cornejas y también fingen estar muertas. Solo la joven hurraca que está en la hierba no quiere volar a casa con sus padres. Mira, no quiere ir a casa de ningún modo. De ninguna manera. Parece que están despertando al niño temprano para ir a la escuela. Ya sabes, cuando pides cinco minutos más de sueño y te tiran de la pierna de todos modos. ¿Qué? ¿Soy el único que ha tenido eso? O tal vez esta joven hurraca solo quería montar un espectáculo delante de algunos turistas. ¿Cómo sabía que eran turistas? Es fácil. En realidad, porque los córbidos pueden distinguir las lenguas humanas. Mientras nosotros aprendemos sobre los pájaros, los pájaros aprenden a su vez sobre nosotros. En 2020 se realizó un estudio en la Universidad Privada de Keio, en el que las personas pusieron grabaciones en otros idiomas para las cornejas japonesas y las aves mostraron inmediatamente un mayor interés. ¿Pero por qué? Las cordejas no pueden ser atraídas por lo inusual sin algún tipo de propósito. Y los pájaros han aprendido a aprovecharse incluso de los turistas. A diferencia de los ducareños, suelen estar dispuestos a compartir la comida y por tanto, pueden ser utilizados. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a tiempo. Pero una de las habilidades más impresionantes de los córbidos, y de los cuervos en particular, es, por supuesto, la capacidad de hablar. Se cree que pueden pronunciar unas 10 veces menos palabras que los loros, pero pueden imitar muy bien el habla humana y también reproducir perfectamente cualquier otro sonido. Aunque no tienen dientes, ni labios, ni cuerdas vocales, nada de lo que permite a los humanos hablar, sí tienen una siringe, su propio órgano vocal. Y eso es suficiente. Los científicos dudan mucho de que los cuervos entiendan siquiera una fracción de lo que dicen. Pero, en realidad, estamos tratando con las aves más inteligentes del planeta. No me extrañaría que estuvieran ganando experiencia. ¿Quizás los cuervos están aprendiendo poco a poco para poder decir algún día algo muy importante para toda la humanidad? ¡Quiero comer! Bromas aparte, los córbidos tienen realmente un enorme potencial cuando se trata de aprender, especialmente cuando se les prometen cacahuetes por el éxito. Así que el tecnólogo Josh Klain descubrió que se puede enseñar a las cornejas a cambiar dinero por golosinas mediante una máquina especial. Los pájaros relacionan rápidamente los cacahuetes con las monedas, y entienden que el dinero debe colocarse en la ranura. Imagínate lo que le depara el futuro a esta investigación. Según tengo entendido, Klain aún no ha experimentado con cornejas salvaje, pero si consigue entrenar a estas aves, las cornejas podrían hacerse, bueno, miembros decentes de la sociedad, o aprenderán a robar el cambio de otras personas. Lo he dicho solo porque sí. Y entonces me pregunté, teniendo en cuenta su historia milenaria y su tremenda inteligencia, ¿realmente los córbidos no han sido declarados nunca culpables de ningún delito? Una vez te conté por qué personas muy inteligentes eligen el camino de la criminalidad, y por qué los pájaros no. O sí, no importa. Y ahí lo tienes. En 2016, en Vancouver, una corneja apareció en la escena del crimen y robó el cuchillo del agresor. Quiero decir, simplemente agarró el arma, una pieza crucial de evidencia, y se fue volando. Los policías tuvieron que perseguirla, pero el pájaro, al parecer, al darse cuenta de que lo seguían, se deshizo del cuchillo. ¿Por qué una corneja necesitaría un cuchillo? Pero el episodio del robo de la prueba no solo llamó la atención de la gente, sino que también las personas identificaron al pájaro. Resultó ser el macho de una corneja americana llamado Canuck, y era bastante conocido en Vancouver. Fue criado por un residente local, así que Canuck no tiene miedo de la gente. Pero no solo no tiene miedo, a veces actúa como una persona. Por ejemplo, intenta beber el café de alguien o incluso viaja en metro. Sí, Canuck simplemente subió a un tren en una de las estaciones, se subió al asiento durante el trayecto, buscó comida y se bajó tranquilamente en otra estación. Y realmente, ¿por qué volar cuando eres lo suficientemente inteligente como para usar el transporte público? Además, cuando eres lo suficientemente inteligente, entiendes que es importante mantener todo limpio, y no necesariamente hay que recurrir a las hormigas para hacerlo. Los grajos que viven en el parque temático de Puy-de-Fu, en Francia, han aprendido fácilmente a recoger colillas y tirarlas a la basura. Por supuesto, no lo hicieron sin el refuerzo adecuado, les daban comida. Pero de todos modos, dicen que los pájaros se han convertido en limpiadores no solo para que el parque esté más limpio, sino también para que la gente se siente incómoda tirando basura. Bueno, ya sabes, cuando hasta un grajo sabe cómo funciona un cubo de basura… Los cuervos, por supuesto, también lo entienden. Este vídeo tomado en Haynes, Alaska, muestra a un astuto cuervo intentando abrir un contenedor pesado. Las tapas pesadas suelen utilizarse para evitar que los animales recojan la basura, pero el cuervo no le importa en absoluto. Utiliza su pata para doblar el amarre. Coge la tapa con el pico… ¡Adelante, adelante! ¡Hecho! Una vez eliminado el amarre, solo queda eliminar el último obstáculo y… ¿Es una caja de pizza? ¿En serio hiciste todo esto por una caja de pizza? Vale, vale, los cuervos en Alaska que hacen mucho más que eso. Molestan a las águilas calvas, roban comida de la parte trasera de las camionetas… Una vez unas aves llegaron a robar 12 huevos de un coche, uno por uno. Simplemente abrieron la caja y llevaron un huevo tras uno a su nido. Cuando el propietario del coche regresó, todos los huevos ya estaban en posesión de los cuervos. Y de repente me di cuenta, en la edad media, los cuervos, e incluso las cornejas, eran considerados servidores de las fuerzas oscuras, presagios de desgracias y cosas por el estilo. ¿Y si los desafortunados pájaros se hubieran ganado una sombría reputación precisamente por su inteligencia? Tuve que involucrar a Steve, pero… incluso nosotros dos no pudimos encontrar ninguna evidencia que apoyara esa teoría. Pero encontramos algo más. Los autores del libro In the Company of Crows and Ravens, John Marluth y Tony Angel, propusieron una hipótesis muy interesante. Quizá la interacción de los antiguos humanos con los córpidos nos ayudó a evolucionar. Puede sonar un poco extraño, pero imagínate. Nuestros lejanos antepasados, carentes de la inteligencia moderna, tenían que proteger constantemente a sus presas de unas aves inteligentes y voraces. En una situación así, simplemente tenían que hacer algo. La gente empezó a formar grupos, a cooperar entre sí, y luego con la ayuda de las conexiones sociales, aprendió a luchar contra los peligrosos depredadores. Y luego inventaron YouTube, los bitcoins, y lanzaron un coche al espacio, gracias a los pájaros. Si eso es cierto, al menos en parte, los córpidos nos han obligado a evolucionar y ellos mismos se han quedado atrás en la carretera evolutiva. Quizá por eso ahora disfrutan tanto discutiendo sobre los humanos. Las cornejas no solo se agrupan, sino que comparten activamente información entre ellas, difundiendo una especie de cotilleo de aves. Y dudo que nos alaben a menudo. Por ejemplo, si ofendes a un pájaro de alguna manera, es probable que sus compañeros se enteren. Luego los compañeros de sus compañeros. Luego, en resumen, te haces una idea de cómo funcionan las cosas. Cuanto más cornejas sepan que eres una mala persona, más probable será que el pájaro ofendido decida vengarse y pedir ayuda. ¡Ya está! ¡Me harté! ¡Ahora tendrás que lidiar con Steve! ¡Steve! Es una pena que los científicos no hayan aprendido todavía de cifrar el lenguaje de los córpidos. Es decir, pueden adivinar muy aproximadamente que estos sonidos significan alegría, estos significan algo sobre la comida, y estos son palabrotas de cuervos que se refieren a los parientes de alguien. Pero es poco probable que podamos saber exactamente lo que estas aves piensan de nosotros a corto plazo. Lo que sí sabemos es que los cuervos utilizan gestos para comunicarse. Por ejemplo, utilizan su pico para señalar objetos, atrayendo la atención de sus parientes. Y funciona. Sé que puede no parecerte muy sorprendente, pero aquí tienes un hecho. De todos los animales en la naturaleza, solo los primates pueden hacer esto. ¿Sientes lo única que se ha vuelto la capacidad de señalar un objeto? ¡Hasta luego!